Pastor Orlando, ¿existen aún los profetas? Sí, claro, en mi tradición cristiana absolutamente, aunque algunas personas niegan que los profetas existen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pero vayamos a la base, la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es viva y eficaz, como lo describen las mismas escrituras. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 14 habla de la importancia de seguir el amor por curar los dones, pero sobre todo que profeticéis, en este caso, sin embargo, no está hablando de la profecía que predice un futuro, digamos así, sino de predicar la palabra, de hablar la palabra que edifica la gente, que lleva la gente al Señor, esa es una palabra profética, entonces en ese sentido nosotros los predicadores o ustedes que también pueden hacer otros partícipes de la palabra del Señor están profetizando, está la palabra, está la profecía que edifica, pero yo también creo que hay profetas de oficio, esas son personas, como lo menciona Efesios capítulo 4, otra vez, algunas personas no están de acuerdo, yo creo que yo estoy correcto en esta área, el Señor Jesús sí determina y designa pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros con un oficio específico que puede incluir asuntos como profetizar a las naciones o eventos que vienen, todos fundamentados en las escrituras, porque nada se sale de las escrituras y es confirmado por las escrituras, pero yo creo que está la palabra profética, la Biblia, está la palabra que se predica a partir de la palabra de Dios, profecía, 1 Corintios 14, pero también están los profetas que tienen oficios específicos que el Señor los llama a esos para hacer alguna obra específica. Hola, quería contarte algo, sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube, solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.